Tío, ¿qué falta? Tío, ¿qué falta? Tío, ¿qué falta que se lleva? Son todos los actores que me levantan. Esto lo han hecho para llamar de mediana edad. A ver, tío, ¿a vosotros también? Oye, 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 oye. Dilo min fåas. Dilo, mi carne. De mediana edad. ¡Gracias! ¡No. ¡uellement espere María! 享oso. ¡Como flacca en mis環境as! ¡Eso! ¡No! 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 ¿Y si cual es una cosa que está sobre la onda? ¡No! ¡No! Podría hacer lo que ha dicho Raquel. Si os resulta más fácil, lo que ha dicho es como ha dicho Raquel. ¡Claro! 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 ¡Ay! ¡Hay guapo! ¡Banco! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Se ha cagado aquí en busca! ¡Se ha cagado aquí! ¡El rancho sabe... Parece que las bombas de antes de Álvaro han quedado alguna por ahí, ¿no? La logística ¡Ey, no es tan fácil! ¡Ey, no es tan fácil! ¡Ah, bueno! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! Bueno... Esperad un poco más de la cabeza que ya está en el superio, ¿no? El siguiente juego se llama Enseñando a volar a butterfly Las colchonetas son butterfly Aquí sí podéis usar las manos para llevar las colchonetas pero nada más que para ponerlas encima de la cabeza porque las tenéis que llevar en la cabeza